...pueden tardar fundamentalmente por infecciones intestinales, el uso de antibióticos, una dieta inadecuada y los estrés de la vida diaria. Muy bien, oiga, y mire qué bolsa más maravillosa. ¿De bolsa, machito? La bolsa, esa bolsa que está apareciendo ahí, sí, pues. Mírela, esas son las bolsas mixtas multimedia prepago, Carmen Gloria y Karina, con las que todos pueden hablar, navegar y enviar mensajes a todo destino. Y tú puedes llevar la tuya, sí, por mil cuatrocientos noventa pesos, llamando al uno cero tres, opción cinco. Yo soy claro y me gusta. Encuentro fantástico. Muy bien, Karina, Carmen Gloria, y sigamos viendo la cronología de este accidente que impacta Chile con Carlos Alberto López. La esposa de Roberto Bruce y Andrea Sangüesa recuerda que la mamá de uno de sus alumnos...